¡Hostia! ¡Mira pa'lante! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Dónde soy yo, no? Se nos queda enganchados, tío O sea, no se engancha a ningún puto lado y aquí se queda enganchados Vale, pues nos ponemos encima y vamos saltando ¿Esto o nos subimos al palito? ¿Qué palito? El que sujeta a la plataforma ¿Te vas a arriesgar? No, tú ponte, tú no digas nada No, 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 no De la tía Te lo ha liado, tío No, es que tú tomas decisiones por ti mismo O sea, fuera para ti solo, vaya ¡Mueven! ¡Hostias! ¿Y eso? No, no, no Cariño, no sé qué está saliendo No sé qué está saliendo Cariño, quiero ganar de jugar ¡Que no puedo subir! Bienvenido, chavales y caramelo y estamos en Chain It Together. Estamos junto Ángela Hello, hello Y amigos, tenemos un juego en el que literalmente es subir, 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 subir Si te caes empiezas de nuevo y esas cositas Típico juego toca pelotas y tal Pero, obviamente, como dice su título La dificultad está en que vas unida a la otra persona Encadenado Encadenadísimo, así que gente Bueno, si quiere que hay más juegos de este estilo Así, absurdo y tal Like arriba y por supuesto suscríbanse Suscríbanse, nos vemos Hasta hola Chain it together A ver, ya está, empezamos Vale Te arrastro que si caes desde los más altos te puede hacer el transportar pero somos de eso cariño ah mira 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 puedo coger la cadena mirando hacia ti a la E no te mates cariño mira ponte mirando para mi y dale a la E empiezas a coger la cadena que bonitito cariño lo que me quieres me da igual que te mira tío que no si vale pues Underworld vale pues compañera cariño cariño a ver es un juego de dos vale no para que te estés saltando como te de la gana venga adelante venga una dos y tres vale 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 nada pues nada tu a tu rollo vaya juego de dos y cojones venga saltito otra vez ostia venga empezad por aquí es eso no que es que me suda los cojones vale gente el juego esta en ingles vale es el unico ah mira y la mas te pone arriba a la izquierda ya esta que este señor dice que nos va a pegar y tal no creo vale me imagino que sera pues si es por aqui cariño por la vista esta ah o tu vas a todo pena vale vale yo te sigo es que no veo contigo tío perdona la verdad no tengo que tener tremendo cabezón cariño espera espera despacio despacio bueno no te voy a decir que mires arriba a la izquierda se ve un segundito vale vale estamos muy altos ya eh estamos a 100 metros si nos caemos tenemos que empezar desde donde estemos eh bien 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 vale estamos ya en 94 metros vale ostia ostia cariño cariño espera 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 claro que te pones tu a ir a la izquierda yo me pongo a mira para la derecha y claro de momento es fácil eh pero bueno es normal mirate la gente juega 10 minutos y rebolsa fuego uy 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 el demonio se ha levantado eh que demonio? uy 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 espera 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 que como no lo hagamos a la vez nos matamos eh pero espera que pasa que pasa que ostia madre mia me voy a poner encima de eso vale derecha 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 aquí quieta que aqui que aqui vente conmigo vente conmigo vale dale en el medio ponte en el medio aqui aqui no hay prisione ah no 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 cariño nos matamos que quieres? tenemos que llegar para delante osea para allá ah pues vente por aqui ya esta no no si vale vale por donde tu quieras si tu estas aqui la que mandaras tu mirala tomale ta ta se me queda pillado vale que va nada bueno goti eh juego del año eh bueno tremendo gameplay vale y tenemos que salir justo donde esta roto vale exacto muy bien cariño nada tremendo gameplay de speederman eh como te digo vale esto se ira hacia arriba asi que nos quedamos quietos ostias uy hoy 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 ay low bueno hoy hay una fisica la verdad es que un poco son increible la fisica ay que si A ver cariño Vamos a quitar un juego que ha hecho una persona Podemos hacer parkour O ir por lo fácil ¿Cuál es el fácil? El parkour es este No, pero para ahí ni nada No, pero este está como un porro Una casa grande Vamos, literal Está como un porro Yo te estoy tirando de ti Mira, que guapo Mira el fondo Que guapo, ¿no? ¿Titano o qué es eso? Pues sí, por ejemplo, ¿por qué no? Tampoco ha ido la cara desencajada Ah, bueno, ojalá ellos que no vayan, eh Ah, bueno, venga, tira para acá Vale, por aquí, salta para adelante A mí no me tiras de la cuerda, eh Salta para adelante, vaya, vaya 3, 2, 1 No, no Uy, madre mía, la coordinación va a ser increíble Vale, y esto es por este palito Vale, vamos a ir Por la derecha, ¿no? Vale, yo pensando para dónde ir Vale, yo voy a la derecha y a la izquierda, tío Espérate, espérate Espérate Yo lo hago que te mareo Vale No sé Nada, tú no esperas ni que me suba Tú tranquila, vaya Espera, 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 para, para, para Vale Vale, tía Luego nos caeremos Ay, cariño, hace culpa tuya Digo, vaya, por Dios Te digo, yo mire Uy, 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 mira, más Súbete, súbete, súbete Vale, tú para adelante Bueno, no me ha quieras empezar gimnasio Si no No Es que no veo contigo, es No me ha querías empezar gimnasio, cariño Si no Somos muy buenos, eh Uy, 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 uy Se nota Ay, que es un salto Espera, espera Vale, sí te va a la derecha Madre mía Espera Sígueme Sigueme Tú ahora Aunque prefiero Que vayas tú adelante Bueno, yo voy tiquité Me para aquí Epa, saltito Tiqui Vale, ya estás aquí detrás mía Vale ¡Hostia! Me he quedado tuqueado Vale, vale Adelante, tira para adelante Vale, qué guapo estas calaveras aquí, ¿no? Vale, esto nos va a pegar un salto Espérate, espérate Tenemos el objetivo claro, ¿verdad? Vale, esta primera piedra Vale, 3, 2, 1 ¡Increíble! Tira para adelante ya directamente ¿Y ahora qué pasa? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Cariño! Me he enganchado aquí Vino a ser mal Si no tendríamos que empezar desde ahí abajo, la verdad ¡Cariñoso! ¡Y ahora por dónde es! Hemos nacido más abajo de lo que hemos empezado ¿Qué es esto? Sí, tío De hecho, es verdad, tío Si nacemos allí Nos vamos a tirarnos, tío Bueno, pues hace increíble el ejemplo del juego Ha sido una locura Bueno, pues a ver No hemos tardado mucho, ¿eh? Y además Hemos tardado literalmente lo pone ahí arriba Siete minutillos Vale, tírate para abajo ya ¡Yiii! No nos moriremos, ¿no? Pues nada, otra vez para arriba No, es que tenemos que mirar el recorrido primero Porque es que... Lo que llevo haciendo todo el rato Menos ahora Vamos a rusiar esto Pues una vez que te pones tú a hacer el gamba Me cae yo que me tiras Claro, vale Yo puedo de ti No es una máquina Están de viejo Me he engañado, hombre A tope, por aquí, por aquí Muy rápido, ¿eh? Corrale, corrale, corrale Todo muy rápido, ¿eh? Corrale, corrale, corrale ¿Qué te iba a decir? Ah, toma por culo Ya te llevo, cariño, ya te preocupes Fíjate, cariño Espérate, espérate Ya llego de arriba Vale, adelante ¿Estás subiendo? Nah, este juego es increíble Es juego de daño, ¿eh? Vale, ¿dónde irás? Adelante Si quieres, igual, ¿eh? Tú déjate caído Me tiro yo y me llevas tú, ¿eh? ¡Yeeh! ¡Ah! Madre mía Te voy a decir una cosa Creo que ha sido bueno Que nos cayéramos tan pronto Porque así perdemos un poco el miedo A todos, ¿sabes? Y lo bueno es que puedes saltar Súper seguido, tío Mira si estamos aquí Otra vez Y fíjate Hemos tardado Literalmente dos minutos, ¿eh? O sea, dos minutos Hemos tardado en hacer esto Fíjate Estamos apoyados De hecho, cariño Muy bien, ¿eh? Mira, si estamos ahí arriba ¡Yeeh! Estamos en el aire Sí Uy, va Madre mía, no me voy a saltar ¡Caño! ¡Espérate! ¡No! Vale, vamos ¡No! ¡No! Vale, no te quietas, por favor Te miedo la he sido, ¿no? Espera, espera, espera Hay dos caminos Espérate, espérate, espérate Es el mismo Sí, pero el derecho y algo, ¿no? No, no Pero la cuestión es que vengas luego al otro lado Vale, vale ¡Eh, pero no me tires! Yo he estado quieto Es por la dere... ¡Uf! ¡Hostia! No, hombre, no otra vez No, Dios ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Gira pa'lante! ¡No quiero! También lo he visto yo, ¿no? No es que todavía has saltado ahí como si fuera... ¡Madre mía! ¡Tírame arriba, hombre! Era todo un truco para adelantarte No, no, se me ha adelantado Casi me ha ganado ¡Ay, despacito, me voy a ver! De hecho, ¿cuánto verías bien? ¿500 metros de subida? No lo sé Es que no sé hasta cuánto se podrá... ¿Esto tiene un límite? No, creo que será para... ¡Bum, madre mía! ¡Escreta, escreta, escreta! ¡Escreta que te he visto ahí! ¡Soy tu... ¡No! ¡Bum, madre mía esta piedra tú! No puedo saltar, ¿eh? Cuando tapas así Y creo que no hay límite A ver, si tú miras arriba... ¡Bua, esto llegará hasta! ¡Toma, por culo! No creo que tenga límite O sea, este es el típico juego de... No hay límite ninguno Bueno, sí que hay Pero a lo mejor te pegas dos horas subiendo, ¿sabes? ¡Ahí está, cariño! Mira, pasamos directamente a la derecha Derecha, derecha Vaya, vaya, vaya Vamos a ponerlo... Tú no saltes, lo intento yo Venga, sal... Oye, si yo no salto, te quedas ahí ¡Mueve, cariño! Estamos a ponerlo aquí Del tirón, del tirón... ¡Ah, hasta luego! ¡Añillo, añillo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¡Soy Spiderman! ¡Soy! 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 ¡Ya, cariño! ¿Qué haces? Y yo ahí tirando de ti ¡Uff! Estoy pegando botes por todo el dado ¡Uff! Pensaba que lo he soltado, ¿eh? ¡Hostias! Cariño No, no, ahí no has hecho el truco, ¿eh? Vaya, izquierda, derecha Derecha, derecha No, 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 no ¡Uff! ¡Uff! Espera, espera, no, 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 no ¡No, hombre, no! ¡No, cariño! No, no, hagas eso ¡Ha sido culpa tuya, eh! ¿Yo? Sí, sí, sí Hace tuya No Tira para allá Hace tuya Yo estaba escalando y tú te has caído ¡Qué mentirosa! Anda ¿Estás empujando? Ah, que se caen cuerpos, tú ¡Ahí va! ¿Quién se ha caído ahora? ¡Hostias, tío! ¡Ahí, mueven! ¡Hostias! ¿Y eso? Eso es porque has tocado la luz ¿En serio? ¿Yo? Sí Sí Arreve, cariño, vamos, arreve ¡Para allá! ¡Otra vez! ¡No, es para acá! Que no, que no Cariño, que ahí No ves que ya que venía nada ¡Bueno! Espera, espera, espera Tira, no Vale, para, para, para Me caigo Vale, tira de mí ¡No, tío! ¡Sacárrate! ¡No, tío! Claro, es que tú tiras para adelante y así Cuida la luz ¡Hostia! Cuida la luz ¿Quién ha vuelto a ser ahora? Dile la verdad ¿Eh? Es que vaya delante, tío Cuida la luz Procede a pegarle con el rabo a la luz la señora Pero, pero ¿sabes por qué cómo ha sido? A ver A ver, a la excusa Porque No, no, no No es excusa Es porque hay que echarse más para atrás al saltar Porque en el trayecto del salto lo he tocado Lo has tocado nuevamente, querrás decir No, no, la otra vez fuiste tú No, hombre, mira, la tienes, cariño Eres como la gente de Facebook, YouTube, tío Ahora es el nombre completo, tío Venga ¡Hostias! ¡Uf! Vale, me he caído, eh Así que sí ¡No, no, hombre! ¡No! ¡Otra vez, tío! Me estoy empezando a cabrear, eh ¡Hostias! Me estoy empezando Es que el problema es que va saltando todo el rato, tío O sea, y cuando estamos uno de los dos fuera No se puede saltar Venga, no pasa nada, cariño ¡Otra vez! Además, por tu culpa, eh No, por mi culpa, pero te has caído tú ahora Ya, pero tenías tú la posibilidad de rescatarme Lo que pasa es que no quieres Dices, no, no, yo llego para adelante Yo llego sin él Bien, vale, bien, bien, bien Ya, ya estamos casi aquí Vale, estamos de hecho aquí Venga, cariño Venga Tenemos que ir saltando de izquierda a derecha Hasta llegar arriba y a la plataforma, yo creo No, no, no Es por el medio Si no es que ese es el problema ¡Ah, pero ya que hay otro aire ahí! Claro, somos desplazados, tío Hay que hacerlo rápido entonces Bueno, no nos falta O sea, llegamos ahí arriba Y nos paramos, ¿vale? Venga Salta Aquí ya está Si es para adelante, ¿no ves? Ah, bueno, tú sabes si eso, claro ¡Corre, corre, corre, corre! Bien, 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 bien Joder, esta mierda de antes Lo que pasa es que no hemos pensado No lo hemos hecho bien, claro Vale, ya llevamos Mira, 180 metros De hecho, el problema ha sido que no lo hemos pensado Y yo A su culpa mía, claro Porque me he metido para la derecha Y digo, ¿y ahora qué? Y digo, au, mamá Vale Vale, tú delante Sí, tú delante Porque aquí hay un salto, ¿eh? Tú vas a caer Vale, bien Dice, alcanza el... ¿Cómo se llama? El acantilado del demonio O algo así, Eclipse Aquí tiene que haber algo, tío ¿No? Pues increíble Igual esto puede ser un respawn o algo No lo sé O algún coleccionable, pensaba yo Sí, yo también Vale, pues... A ver La escalera Por aquí Ah, hostia, mira la escalera, tú Vale Hay pinchitos Vale, pues veis tú y te meas Esperad Esperad No llegamos Voy lenta, voy lenta, voy lenta Tú para... No, 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 no Para, para, para ¿Ves? Vale, vale, hostias Vale, haganse, tenga, tenga, tenga No, me cago en... No, me cago en... No, hombre, no Es que tenemos que primero calcular... Ah, es que estoy muy rápido Tenemos que calcular primero si cabíamos los dos o uno No cabíamos los dos Tenemos que ir a la par, entonces Otra vez para arriba No, hombre, no Ay, venga, va, no pasa nada Vale... Me he cagado, amigo, tío Que no he saltado Vale, vale, vale Pero es que me tiras Se supone que si llegamos a Oliva del Tor Llegamos al cielo Eh... Bueno, al cielo no, pero igual al... Al salpocatorio Al salpocatorio Sí, a mis cojones Cariño Cariño ¿Qué pasa? Ah, pues nada Tú no digas de quieto, no Tú directamente te quedas quieto y... Pues si me hubiéramos bien Nos hubiéramos caído otra vez Vale, vale, vale Sube, sube Yo estoy caído, eh No salte, pero no salte Ahora sí he saltado que te he visto Se nos queda enganchado, tío O sea, no se engancha Tengo un puto lado Y aquí se queda enganchado Otra vez Somos lamentables, tío Joder, Ana, tío No, no No, no Hostia, ahora también soy yo No, 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 tío Si miras, es muy sencillo Pasa que hay que tener Coordinación Tenemos cero Comunicación Que también tenemos cero Porque yo sí que me voy comunicando Pero tú, bueno Ah, pues estoy hablando Todo el puto este No Puedes acallar Como te vas a caer No dices nada Como que no, digo Uy, pero Uy, que es Cariño Uy Sí, no Tú no digas que saltas Cariño Para qué, ¿sabes? Hostia Esto que dice que ha sido la cuerda O sea, ha sido la mierda De la cruz, tío Vale No Aborta, dice Primero abortas Y luego me lo dices ¿Sabes? No, he dicho Corta, corta, corta Y dale Pero, ¿te habéis salto cuando salte? Claro, tú salta Y yo ya, claro Vale Ahora, 3, 2, 1 Ya Madre, bien, bien Joder, macho Es que le decía No, yo me comunico muy bien No, no, sí Estupendo Salta y claro Te dice Corta, corta Digo, no, sí Corta, ¿qué? Venga, este va a ser el intento más largo, eh Esto sí es verdad Cariño, me estás metiendo la cabeza en el culo Y porque solo puedo ver eso Y no Vale, es Espera, espera Una idea, una idea Uno por delante y otro por detrás ¿Se puede? No sé No, no, no se puede No, yo me voy a quedar luego atajada Es verdad A ver, no era mala idea Vale, espera Ah, pues sí Podemos estar los dos mismos, tío Aguanta, aguanta Todavía no, todavía no Vale Uno Dos Tres Cuatro Ahora, dale Dale, dale, dale Muy bien Vale, nos quedamos aquí Muy bien, cariño Arriba, arriba Un poco más arriba Vale, vamos a ver si tiene el mismo tamaño Aguanta, aguanta Vale, dale Uff, bien Bien, bien, bien Vale, llegamos a los 215 metros 214 Bien, bien, bien Bueno, si saltamos 216 Perfecto Vale, tenemos dos caminos Bueno, simplemente ambientación Vale, pues por aquí Vale, venga, vamos Esa, esa Cariño, muy bien, muy bien Nos ha costado 50 minutos Pero está muy bien Vale, nos dejamos simplemente caer O sea, saltamos encima Vale, 3, 2, 1 Salta Vale, 3, 2, 1 Salta bien Vale, esto es Vale, vale Tiene que se mueve ¿No? Hostia, la verdad que salta es increíble Es que no ha sido No ha sido ni cerca, tío No puedo subir Fue, 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 fue Que me caigo Hostia, uff No, 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 no... Vale Ahí está Vale, ya como ¿Cómo? No, no, no Cariño, no sé que estás haciendo No, 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 si es que estoy haciendo esto y tampoco a ver si puede saltar tu engancharte cariño que deja de jugar que los pedos a ver a ver si puedes hablar vale para que no me empujes osea es complicado eh para que no me empujes para que tu sepas para que no nos empujemos tenemos que darle a la e en el momento que le damos a la e ya digamos como que no nos tiramos el uno al otro vale tu ves un poquito para la derecha vale 3,2,1 vale vale 3,2,1 joder que parecía más esto vale 3,2,1 aguanta un poquito vale 3,2,1 vale salcito un palito para aquí bueno vamos a seguir por aquí entonces esto se cae o algo vale a ver este ostia esto vamos a salir saltando espérate eh vale pues nos ponemos encima y vamos saltando eso eso o nos subimos al palito que palito el que sujeta la plataforma te vas a arriesgar no tu ponte tu no me digas nada no 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 la he liado que realidad tu tomas decisiones por ti mismo eso o nos subimos al palito procedo a caerse digo vale yo claro sin poder saltar intentándolo caerme sabes hay que intentarlo cariño joder ay dios mio pero que puedo de pegado vale ehmm ostias no 230 metros 236 wow esto es de precisión teniendo en cuenta que has pegado antes que era un pedazo de tonelita lentamente tirado a dos metros a la izquierda tengo que saltar a la vez eh imposible lo vamos a tirar vale espérate espérate voy a ver otras posibilidades imposible no hay ninguna bueno porque no se puede escalar la cuerda no es que hay una cuerda ahí si pero no a lo mejor desde abajo no creo no creo no 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 es que luego desde que hacemos sabes no podemos pero cariño venga vas preparada una dos y tres uff vale esto es ultimo cariño lo que tu quieras vale estupendo vale lo dicho si me caigo miras hacia mi y le das a la eva en el momento que pase eso ahí podemos soltar directamente hacia uff a ver es arriesgado te animas al barril o directamente a la plataforma bueno vale yo creo barril yo creo barril vale échate un pelín pa delante tu no pa delante vale pues te sigo tres dos uno uff que bien vale no si tu avisa claro por supuesto como siempre eh estamos en la comunicación vaya vale vale aquí esta la escalera hay una escalera vale se te complica ¿no? jajajajaja es marica ¿no? la escalera también vale oye estamos ya bastante bien eh te digo alt Julia no te lo esperala al principio si empezado muy bien luego ya he dicho madre mía que me esperas uff 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 cariño no podemos pisar eso ya vale eh creo que es fácil una repente eh voy a hacer una cosa ambírate espérate vale Vamos para allá, saltamos en el medio Para caer tal y luego seguimos y lo mismo, ¿vale? Yo creo que estamos bien. Yo no lo veo, ¿eh? Sí, 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 sí. De hecho, mira Vamos detrás de esto, saltamos Nos caemos en el medio, volvemos a sal... Bueno, sí, sí, a cariño, vamos a caerlo Saltamos de nuevo ¡No! ¡Oh, qué bien, cariño! Vaya cariñada, qué realidad Justo lo que hemos pensado Vale, hay un camino solo. Espera, esto ya empieza a dar miedo, eh, te digo ¿Hay una cama? Una cama elástica, sí, eso de ahí Ah, hostia, vale. Es verdad, no he visto Vale. Suena algo raro Es como un motor, ¿verdad? Vale, pues Estamos a la derecha. Tres, dos, uno ¿Un helicóptero? ¿Qué coño? ¿Es una veja? ¿Una veja? Vale, ¿dónde está? Vale, es Para que lo tengamos en cuenta Aquí y engancharnos al palo Vale, ¿en el palo va a ser? Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que va a ser la cuerda O sea, en la caja, ¿eh? O sea, por el impulso que llevaremos ¿Tú crees que vamos a conseguir...? Sí, 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 sí. Es que mira, el salto Está prácticamente debajo de la cuerda, sí, sí O sea, del palo, sí, sí. Créeme A la caja, ¿vale? O sea, primero salto Venga, tres, dos, uno Perfecto, muy bien Dice, a ver, dice, salta Y mantén salto Vale. Ah, es en el hook Vale, y tenemos que presionarlo Salta y espacio, ¿vale? Ah, no Hostia, no me lo voy a creer Te vas tú sola, ¿eh? Te vas tú sola, ¿eh? Yeehee Eh, bueno, metros de gratis Tú te sueltes, ¿eh? No sé cómo te sueltas, pero no toques nada mismo No me da miedo, me da susto, ¿eh? Vale, vale Oh, dime qué es esta plataforma, ¿eh? La verdad Uh, qué guapo el titán ahí de Magma, ¿eh? Uh, qué bien Nada, nada, nada Suéltate, cariño Suéltate, suéltate Bien, bien, mira, mira Qué guapo el coloso ese de la izquierda, tío Qué guapo Eh, 300 metros, cariño Qué bien Eh, mira, el coche cargado Hostia Hostia, qué guapo, tío Bueno, ¿quieres coger tú? No, te lo toco a ti Sí, bueno, lo he usado por dentro Hostia, tú, bueno, tuerce bastante pochete, ¿eh? Bueno, no, increíble, ¿eh? Increíble videojuego A ver, tuerce bastante mal, eh, tío Está bastante guapete Vale, cuidado Es que tuerce muy mal O sea, solo tuerce cuando acelero, tío Tendré que hacer yo algo Yo creo que no, la verdad Eh, no sé si me parece un poco raro Salto, salto, salto Hostia, es que ha pasado ¿Quieres llevarlo tú ahora? No A ver, es buena de zinc, ¿verdad? Es decir, tú Nos vamos a suicidar, cariño Como lo coja yo Creo que está bien, bastante bien hecho A nivel de zinc Es decir, ambos vemos lo que tenemos O sea, ambos vemos lo que Tenemos que conectar No, no De hecho, está bastante bien hecho el tema de zinc Que yo veo lo que tú ves Y viceversa, ¿sabes? Ay, ya quita el coche Bueno, a ver, era facilito En esta coordinación Después de una hora de juego Vale, espérate Vale, esto da vueltas, ¿vale? Hay que aprender a ser patrón Sí Pues va a perderla Vale, va a ser Salta, salta, salta No, pero tienes que esperar a que venga para acá O sea, cuando venga para acá Lo observamos de ir para allá Y luego ya Lo rompimos Vale, vamos a verlo irse ¿Somos de esos o queremos intentar la cita de la primera? Cariño, hemos llegado muy lejos como para mandarlo a la mierda Salto para atrás Vale, salto para atrás Salto para adelante Salto para atrás Salto derecha Y ya está, aquí llegaremos O sea, para atrás, para adelante, para atrás Derecha Derecha, para atrás, derecha Vale No sé si se ve así Pero vale Bueno, lo vamos a ver Bueno, cariño, mucha suerte 370 metros, un logro Vale, todavía no, todavía no Ahora sí, dale Vale, es fácil, fácil Hostia, que ha cambiado el patrón Madre mía, cariño, dale, que da No puedo Madre mía, cariño, por favor Dale, sube, sube Hostia, no me lo voy a creer No Vale, vale, estamos aquí Estamos aquí el cosecito Vale, vale, vale Vale, vale Mira, que era fácil No le falta ni falta O sea, porque es gigante la mierda O sea, cógelo tú si querés Que no, que no, no, no Que sí, que sí, que esto es fácil Créeme, que esto es sencillo Adelante, cariño De hecho, solo tuerce cuando aceleras, ¿vale? A ver, lo bueno es que nos hemos caído Nos hemos caído aquí No hay problema ¿Qué pasao? Que lo puedo abandonar Ah, vale Digo, madre mía Me tira el coche aquí en mitad del camino Ahí se viene la madre, padre Cariño, ponte recto Mira con el bujero Cuidado No, hombre, no Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Mira que es grande la carretera, ¿eh? Uy, 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 uy Se maneja un poco raro este coche Pero por lo dicho Solo tuerces cuando aceleras Ahora Vale No Hostia, no me lo voy a querer, Angela, por Dios Aquí, aquí 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 Joder, ahora Mira que era una puta carretera El cubo a tener que la hecha, tío Tiene que... Me cago en diez No, hombre, ahora sí que sí Bueno, ahora sí que sí Bueno, hasta luego, Carmen Fue bonito mientras duró ¿Puedo subir aquí? No, tío Joder, macho No sé que estaba tan cerca la escalera El pincho, tío Ahí fallo mío Cuando me voy a dar cuenta se me ha marado Bueno, cariño Algo voy a decir a la gente Gente Que joda Encadenada a vuestras parejas Exacto Y que se os cae Y que sea culpa suya Por supuesto Adiós Chao, chao Chao, chao